Atención, emprendedor. Potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años. Bueno, y como habíamos anunciado, hoy estamos con Omar Chejadez, vicepresidente, excongresista de la República. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches. Encantado de tocar estar, como siempre, en tu programa. Omar, quería empezar con el tema verde del presidente del Congreso, porque no han parado los cuestionamientos desde que asumió, digamos, tan importante rol, presidir el Parlamento. Un Parlamento muy cuestionado en este momento. Desde tu punto de vista, y empezando por lo general, ¿debería dar un paso al costado, Alejandro Soto? Lo que pasa es que la presidencia del Congreso normalmente es el reflejo del estándar que existe en el Parlamento de la República. Es, de alguna manera, lo que se ha venido señalando hace mucho tiempo. Tenemos, no voy a generalizar, hay buenos congresistas, pero en su gran mayoría es un Congreso paupérrimo. Yo nunca había visto, y mira que he estado yo en dos gestiones, en dos congresos anteriores, que no han sido brillantes, ni mucho menos. No han sido, digamos, el Olimpo griego, ni mucho menos. Pero había muchos referentes. En cada bancada había referentes, había gente que tenía experiencia, cuadros políticos interesantes. Pero ahora todo esto se ha invertido, ha degenerado, por la perversa ley de Martín Vizcarra de eliminar la reelección parlamentaria de manera inmediata. Que pasó por un referéndum que era popular, pero no era lo mejor, era lo peor. Y lo que ha hecho es tener un Congreso Nobel de cuadros, en su mayoría, bastante mediocres, y mucho sinvergüenza. Ha dicho ese paso. Tú has dicho algo importante al comenzar, que Heidi Juárez, por ejemplo, es una de las 10 o 12 muchas sueldos, y no les pasa absolutamente nada. Entonces, no nos sorprende que haya un presidente del Congreso, Alejandro Soto, cuestionado. Al que yo no conozco, a pesar que, bueno, yo pertenecí a PP y señores de APP, Alianza para el Progreso, yo no lo conozco. Pero, dado la cantidad de cuestionamientos, ya para aterrizar en la respuesta, se pudo elegir a una persona brillante, no hay muchos, pero por ahí hay uno que otro, que tenga menos imputaciones. Por ejemplo, si me ocurre, estaba la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, por poner un caso, ¿no? Está el señor Quiabra, que ha sido ministro de Defensa, que tiene unos buenos antecedentes, ingachables, por ejemplo. Y de otras bancadas, de repente, había uno que otro. ¿Y esta imposición ha sido, o digamos, esta selección, ha sido por imposición al caballazo del propio Acuña? No lo sé, yo hace ya como tres o cuatro meses, te acordarás, renuncié al partido de Alianza para el Progreso. Es más, yo con la bancada, digamos, de APP tenía muy poco acercamiento. Tengo la mejor de las referencias por Lady Camones, que pudo ser perfectamente la presencia. Si quisieron elegir a alguien de APP, pudo ser el señor Quiabra o la señora Lady Camones, que el año pasado, la verdad, injustamente, fue derribada de la presidencia del Congreso después de un mes, por un audio en el que ella ni siquiera interviene, en la que no dice ni A, ni B, ni Z, ¿no es cierto? En la que exageradamente, desproporcionadamente, por intereses políticos, derriban a la señora Camones, que es uno de los pocos cuadros rescatables del Congreso. Pero eligen, en cambio, a una persona que aparentemente no ha declarado lo que debió declarar en su declaración jurada. En tu calidad de ex congresista Omar y de abogado, además, ¿cuán grave es esto? Porque, claro, lo que se conoce es que él mintió en esta declaración jurada, él sí tenía una deuda, tanto la tenía que cuando apenas asume el cargo de parlamentario, paga la deuda. O sea, entiendo que si tú, digamos, tenías esa deuda y lo ponías en la declaración jurada, no podías ser candidato. Y es por eso que, si esto fuese así, siguiendo la lógica que tú me dices, yo te respondo como abogado, estaría incurriendo en un delito, ¿no? Falsidad ideológica. Pero, lamentablemente, en el Congreso nos hemos acostumbrado a escuchar de este Parlamento, fundamentalmente, cosas incluso peores, ¿no? De gente que viola o que ha robado, que roba gasolina o que le roba plata a los trabajadores y no les pasa nada, ¿no? Mentir en la declaración jurada ya no parece tan grave. Y es un ripio, ¿no? Ya es una anécdota, ¿no? Es una anécdota. Entonces, nos hemos acostumbrado a escuchar cosas mucho peores, mucho más execrables que esto, que esto nos parece ya, bueno, pues hay que dejarlo, ¿no? No es un violador, no es un asesino, no es un ratero, no mocha sueldos. Entonces, hay que dejarlo. Pero el tema es que la imagen del Congreso, que se va deteriorando. Y hay algo más, que sí concuerdo con el ingeniero César Acuña, que lo que está haciendo esto es generar inestabilidad política. Si queremos menos ruido político, que hayan, como dice él, mayor cantidad de inversiones en el país, que se reduzca la pobreza, la extrema pobreza y que haya empleo, este tema de la inestabilidad política lo que genera es todo lo contrario. Se asustan las inversiones, tú eres economista y la pobreza continúa. Pero a ver, lo que dice, o lo que intentó decir César Acuña ayer, era que esto es responsabilidad de los medios de comunicación. Es responsabilidad de los partidos políticos que ponen a gente como Soto, pues ahí como candidato. Esto no es ninguna responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen su trabajo. Si tú eres periodista y salta un escándalo o un delito de algún político que es un personaje público, más bien si tú no lo comentas o lo denuncias, estarías cayendo en una complicidad, si es que lo sabes. Entonces, los medios de comunicación hacen su trabajo. Esta es responsabilidad de estos acuerdos bajo la mesa en las cuales se ponen a gente con grandes problemas políticos o delitos. O sea, es responsabilidad de los periodistas cuando denuncian o critican que a los mochazueldos, por ejemplo, la misma Comisión de Ética no los sancione o burlándose del país le pongan una multa, una amonestación escrita. No, es responsabilidad de la Comisión de Ética o de los congresistas de la República que fomentan la impunidad. Es responsabilidad de los periodistas que nombren a un personaje impresentable como defensor del pueblo, como José Gutiérrez. No, es responsabilidad de estos acuerdos debajo de la mesa para después justamente tener una mesa directiva que no está acorde a las circunstancias. Pero la sensación, Omar, es que se está cayendo ya en el descaro absoluto por parte, sobre todo, del Congreso. Hace tiempo. Y claro, acá hay un pacto entre el Congreso de la República y el Gobierno. Sí, claro. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para durar hasta el 2026. Mira, ¿cómo habrá de mediocridad en el Ejecutivo y en el Parlamento, en el Legislativo, que ambos se ponen de acuerdo, porque saben que tienen poca legitimidad, para darse la mano entre ambos y llegar hasta el 26? Porque ni el Ejecutivo el día de hoy critica las malas acciones del Parlamento, como antes se hacía, ni el Congreso de la República ya interpela o censura a ministros que no deberían de estar. Simplemente se dan la mano, porque como falta autoridad ante la población, ante el soberano, como uno tiene apenas 18% de aceptación, y el Congreso creo que apenas de 8%, entonces dicen, ¿cómo llegamos al 2026? A trancas y barrancas. Son tres años que faltan, ¿verdad? Que es bastante para este Parlamento y para este Ejecutivo. Entonces, fair play, no decimos nada y seguimos para adelante. Lo que nos están dando cuenta, que lo que podría suceder más adelante es una revuelta social. O sea, yo como parlamentario y como político, como abogado y como ciudadano, jamás quisiera una inestabilidad política en el país. Por el contrario, nos gustaría que haya una amistad, no sino un acuerdo, una estabilidad, una buena relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Sí, claro que sí. Que no se estén torpedeando, que no suceda lo que aconteció el 2016-2017 con Keiko, con Kuczynski. No nos gusta tampoco eso. Es peor. Pero eso es una cosa, y otra cosa es centrar en una complicidad en la que si están desautorizados, si están deslegitimados, se dan la mano para durar. Eso es otra cosa. Eso es una complicidad que ya linda con el tema antiético. Y uno se preguntaría, francamente, y tú lo dices claramente, son tres años los que faltan. ¿Puede un Ejecutivo y sobre todo un Congreso durar con ese nivel de percepción y con ese desgano de la población hasta el 2026? Es complicado y ojalá duren, pero yo lo veo complicado porque cada día se desprestigia más el Parlamento. No es culpa del periodismo. A veces la prensa, algunos periodistas, se coluden o hacen cosas antiéticas. Hemos visto incluso en la época de Castillo, en la época de Vizcarra, por supuesto que sí. Algunos medios también, ¿cómo no? Por intereses subalternos. Yo mismo he sido crítico de ello. Pero en estos temas, ellos mismos se desprestigian. Y el periodismo está en la obligación de denunciar y criticar los hechos irregulares o delictivos. Porque, por último, Omar, tú dices, ok, como político, sale Alejandro Soto y dice, acá son unos medios mentirosos los que me están acusando. Yo voy a mostrar las pruebas y voy a declarar. Sales, si tú tienes tu verdad, sales y muestras las pruebas que te respaldan. Pero lo que ha hecho el presidente del Congreso es decir, bueno, voy a hacer una conferencia de aquí a dos semanas. ¿Es lógico eso? No, y sabes que lo que no se están dando cuenta, esta es la falta de experiencia de este Parlamento, que esto es un suicidio político. Porque tú no puedes tapar el sol con dos dedos ni con una mano. Es decir, lo que están haciendo es suicidarse y esta inexperiencia les hace creer que tapándose entre ellos, dándose la mano, fomentando la impunidad, van a llegar hasta el 26. Y esto lo que están haciendo es que no van a llegar ni al 25, ¿no es cierto? Y no sé si al 24, al 2024. Esto no funciona así. O sea, una cosa es tener una buena relación, que hay que tenerla, entre el Ejecutivo y el Legislativo, para construir leyes, para construir gobernabilidad, para sacar el país adelante, como no una paz social, y por supuesto que el Congreso de la República sea el equilibrio de poderes y que de alguna manera sea la contención para que el Ejecutivo no sea autoritario y haya lo que le da la gana. Esto es división de poderes. Perfecto. Y dentro de ello, sí, es bueno que haya una cierta convivencia, por lo menos pacífica. Pero esto no es eso, no es ello. Lo que están haciendo es una complicidad indigna para el país que lo único que hace es desprestigiar a ambos poderes. Y yo lo veo muy complicado. No lo he dicho ahora, no lo estoy diciendo ahora, Omara. Lo estoy diciendo hace varios meses, que dadas las circunstancias y dadas los actos del Parlamento, fundamentalmente, puedan llegar de esta manera al 26. Lo veo complicado. Fíjate que con Castillo pasaron insufribles un año y cinco meses. Y pareció todo una eternidad. Y un año y cinco meses cayó. Van a durar tres años, el doble de lo que duró Castillo lo veo complicado. Y tú recordarás, haciendo un poco de historia, que por mucho menos han caído o han tenido que dejar cargos, por ejemplo, Raúl Díez Canseco, que en su momento fue cuestionado por emitir una ley que favorecía, entiendo, al papá de su pareja. Aquí estamos hablando ya de una ley, la denominada Ley Soto, por la que ha permitido justamente prescribir una denuncia que tenía el actual presidente del Congreso. Pero además, ¿qué te sorprende si ha habido la ley de Edina Boluarte, para poder viajar al extranjero? Con nombre propio. Es con nombre propio y es inconstitucional para poder viajar al extranjero y poder dirigir o gobernar por medios tecnológicos. Mira, esa ley de la señora Boluarte, a la que hay que apoyarla, porque evidentemente está el país de por medio, pero eso no quiere decir que critiquemos y como abogados la norma. Esa ley es inconstitucional porque lo que se debió hacer es primero reformar la Constitución y luego emitir posteriormente una ley de desarrollo constitucional, que era la modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en la que se pudiese gobernar por larga distancia a través de medios tecnológicos. ¿Por qué? Porque el artículo 115 de la Constitución es bastante clara. A falta del presidente de la República, en ausencia del presidente de la República, cuando se ausenta o está fuera del país, lo reemplace el primer vicepresidente y en ausencia del primer vicepresidente, el segundo vicepresidente. Claro, esto ocurrió muy poco, pero sí ocurrió en la época de Pañado, en la época de Vizcarra, pero ninguno viajó. En este caso, por viajar, yo diría de manera innecesaria, se comete una torpeza. Ahora, esto no quiere decir que sea causal de vacancia. Desde el momento que el Congreso de la República le da un permiso de salida a la Presidente Boluarte, ella no está incapacitada ni es causal para que la vaquen. Eso es un tema de aprovechamiento político. Pero que no sea causal de vacancia, no quiere decir que la norma aprobada por el Congreso sea inconstitucional y además con nombre propio. Pero además, Alberto Tarola, el premier, es constitucionalista. Y yo entendía que un constitucionalista, digamos, muy connotado, de mucho respeto. Sin duda, sin duda. Él sabe de estas cosas. Y sabe además que nuestra Constitución, que es más grave lo que te voy a decir, es presidencialista o semipresidencialista o presidencialista atenuado, como lo quieras llamar. Es decir, que el Presidente de la República es al mismo tiempo no solo jefe de Estado, sino también es jefe de gobierno. Al mismo tiempo, el Presidente de la República, además, es el Presidente del Comando Conjunto, de la Fuerza Armada y Policial. Pero él está haciendo como Presidente del Consejo de Ministros labores de jefe de gobierno. Porque todos sabemos que quien en la práctica asume las funciones del jefe de gobierno es el señor Otárola, ante la ausencia en varios aspectos de la propia Presidente de la República. Porque el Presidente del Consejo de Ministros, el mal llamado primer ministro, es un coordinador, un enlace con los ministros de Estado y el vocero del Presidente de la República. Pero no es jefe de gobierno. Esta no es una constitución parlamentarista como en Israel o como en Italia o como en Alemania o como en Gran Bretaña, que el primer ministro es el que manda la práctica y el Presidente de la República o el Presidente de gobierno es básicamente un decorativo o simplemente asume algunas decisiones y el que manda es el Premier o el primer ministro. No. El Presidente de la República, en una constitución histórica como la nuestra, es jefe de Estado y además jefe de gobierno. Pero Tarola asume la jefatura de gobierno y eso lo sabe la señora Boluarte. Y no pasa nada. No recuerdo, quizás tú tengas más memoria, a un Premier tan poderoso como Tarola. Mira, en la época de Alejandro Toledo, Alejandro Toledo dándose cuenta de sus limitaciones personales, el licor, las mujeres, su desorden personal, su vida comenzaba a las 11 o 12 del mediodía, tuvo la inteligencia de hacerlos fuertes a los presidentes del Consejo de Ministros. Habían presidentes del Consejo de Ministros de lujo, Luis Solari, Roberto Dañino, Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Ferrero, ¿no? Muy buenos. Y un gabinete muy bueno de grandes profesionales, la mayoría. Y eran de escuadros políticos. Pero Alejandro Toledo opinaba, estaba ahí, estaba detrás de ellos, les reportaban. Y había, de alguna manera, una sintonía entre el presidente de la República y estos presidentes del Consejo de Ministros fortalecidos. Pero lo de Tarola me da la impresión que va mucho más allá. Ocupa espacios donde la Constitución no lo permite. Entonces, ya no solo es un superprimer ministro o superpresidente del Consejo de Ministros, sino que creo que invade funciones. Porque, repito, la Constitución política y el Estado es muy clara. En el sentido que el presidente de la República no solo es jefe de Estado, sino jefe de gobierno. Y el presidente del Consejo de Ministros no es jefe de gobierno, como se está dando el día de hoy. Entonces, creo yo que acá hay un tema muy limítrofe, una línea muy delgada que creo que se está invadiendo. Ahora, para ir terminando, Omar, tú has estado en Alianza para el Progreso, en el partido de Acuña. Y tú se pregunta qué pasa con APP, sobre todo en este Congreso, porque no solo es Alejandro Soto con sus denuncias y sus cuestionamientos. Ha mencionado más de una vez a los famosos mochas sueldos. No olvidar, Heidi Juárez empezó en APP, luego fue expulsada de la bancada. Magali Ruiz, entiendo que sigue en APP. Rocío Torres, también en APP. Su propia hermana, la congresista Acuña, también cuestionada por mocha sueldo. Freddy Díaz, el congresista acusado de violación sexual dentro del parlamento. Fue expulsado, pero también de Alianza para el Progreso. Y a ver, uno dice, ¿qué sucede en APP? Mira, hay una mala selección, ¿no? No hay los filtros correspondientes, pero no es solo un problema de Alianza para el Progreso, es un problema, yo diría, de casi todas las bancadas. Y no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y a mí lo que me da bastante pena y profundo pesar, porque yo, más allá de las críticas que pueda hacer, no al Congreso, no al Legislativo, sino a determinados miembros del Congreso, es porque además he sido congresista dos veces y el Congreso de la República es necesario en una democracia. Sin Congreso no hay democracia, tú lo sabes perfectamente, sería pues un gobierno autoritario del Poder Ejecutivo. El Congreso de la República hace la democracia porque es filtro, equilibra, fiscaliza, representa y no solo legisla. Pero a mí lo que me da mucha pena es que el tema de los muchazueldos se está normalizando en el Congreso. Si tú encuentras una persona que delinque en el Congreso, quiere decir que, por estadísticas, debe haber cuatro o cinco. Entonces, si has encontrado doce, por lo menos hay cuarenta y ocho congresistas que hacen lo mismo. ¿Correcto? Y eso te lo demuestro rápidamente. Los tres o cuatro primeros que han sido investigados y entre comillas sancionados, que no han sido sancionados en la Comisión de Ética, han sido liberados casi de responsabilidad de sanción. Quiere decir que diez personas o doce personas que han votado en la Comisión de Ética han liberado, por lo menos en gran mayoría, con su voto a los muchazueldos. Quiere decir que ellos o están inmersos en lo mismo o tienen algo parecido. Porque si no estás inmerso en lo mismo, lo menos que puedes hacer es sancionarlos, es votar a favor de una sanción real de 120 días o de 90 días. Pero además, mandarlos a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Yo te he puesto un día el caso de Michael Urtecho, el congresista, que lamentablemente era cuadrapléjico y que le robaba a los trabajadores durante siete años, se comprobó eso. Y no solamente el 2013, en mi época, lo sancionamos en ética 120 días, sino que lo expulsamos del Congreso, lo destituimos por varios delitos entre ellos concusión y fue, creo que, condenado en la Corte Suprema y fue destituido con una acusación constitucional. El día de hoy, ni pensar en la acusación constitucional, pero ni siquiera se lo sanciona en la Comisión de Ética. Si no lo sancionan, quiere decir que esto se está normalizando en el Congreso, es decir, que es algo muy normal que el congresista de la República le robe la plata a sus trabajadores, lo cual ya es llegar al barro, al hondo, a la parte más subterránea y más vil que puede hacer un funcionario público. El dinero, el salario, el honorario es sagrado, el sueldo es sagrado y si esto le robas a un congresista de la República, ya no tienes nombre, ya no tienes nada más que hacer, ya has pasado por todo. Entonces, creo yo que, para terminar, tocaba a Omar, gracias por la invitación, creo yo que los partidos políticos, y no solamente APP, sino todos, deberían preocuparse por formar cuadros partidarios y no recibir a cualquier persona por su plata o por lo que fuera o por lo que sale en televisión, sino que las academias de política de los partidos como había antes deben formar los cuadros partidarios académicamente, siendo personas dignas, de honor, con transparencia, buenas personas, buenos ciudadanos. Cuando sean buenos ciudadanos, ahí recién viene el filtro académico para llegar al Parlamento o a cualquier función pública. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Omar Chejade, ex congresista de la República.